Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy, muy bien con toda la energía y con la mejor actitud. El día de hoy te tengo una pregunta. Después de que pase toda esta situación del coronavirus, ¿cómo saldrás? ¿Saldrás como un ganador o como un perdedor? ¿A qué me refiero? Seguramente te habrás dado cuenta que las reglas están cambiando, que la sociedad está cambiando y que necesitamos adaptarnos. Necesitamos ser innovadores, necesitamos ser flexibles, necesitamos ser inteligentes y fuertes. Quizás es un buen momento para empezar a pensar en nuevos proyectos, en innovar, en estudiar algo distinto, en fortalecer aquellas áreas de nuestra vida que tanto lo requieren, en dejar viejos hábitos y cambiar actitudes negativas que quizás tengamos. Por otro lado, si te mantienes en el pesimismo, en la queja, en la tristeza, habiéndolo perdido, seguramente te quedarás del lado de los perdedores. Es por eso que el día de hoy te invito a que analices, a que reflexiones, a que pienses, ¿qué voy a hacer a partir de hoy? ¿Cómo puedo adaptarme a las nuevas circunstancias? ¿Cuántos libros habré leído después de esto? ¿Cuánto ejercicio habré hecho? ¿Cuántas actitudes negativas o viejas habré modificado? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer para adaptarme, para crecer y para jugar las nuevas reglas de la sociedad? Te deseo un excelente día. Si te gustó este video, por favor dale like y comparte y te mando un fuerte abrazo. Que estés muy bien.